11, horario de 9 a 12, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. Hola, buen día Claudio, buen día Rodolfo, buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan ustedes? Ni hablar, efectivamente Claudio. Bueno, a partir de ahora del 1 de octubre entra en vigencia la prórroga del decreto presidencial del 320, ahora del 29 de marzo, ahora es el 766, bueno, y como bien lo señalé, es una prórroga donde, bueno, se suspenden los desalojos, se prorrogan los contratos, los contratos vigentes, se produce lo que es el congelamiento, sigue el congelamiento del precio de alquileres, subsisten las fianzas, como así también, bueno, hay un régimen especial para las deudas por diferencia de precio y también las deudas por falta de pago, ni más ni menos. Se van acumulando meses y, bueno, lamentablemente es un tema que, bueno, es un tanto complejo, más que nada por el hecho que vos mencionás, Claudio, acumulación de deuda, específicamente. La gente por ahí tal vez no entiende bien la situación y este decreto no implica que va a haber una abdicación por parte del locador hacia el inquilino o un perdón en las deudas o una quita. Las deudas van a estar vigentes, es decir, se van a prorrogar los plazos de pago, pero eso es lo que yo quiero resaltar y hacer entender a la gente que, si bien va a haber una prórroga, las deudas son plenamente exigibles por parte del locador, inclusive locador hacia el locatario o hacia el fiador. Es un tema no menor para tener en cuenta. Lo mismo con el tema de las... Perdón, Rodolfo. Sí, no, que es importante, como usted bien decía, tenerlo en cuenta porque, bueno, muchas veces uno supone el congelamiento, no se genera deuda, aquí sí, uno está generando una deuda. Está generando una deuda, está bien, el congelamiento tal vez difiere esa posibilidad que existe de aumentar el precio, que no en todos los casos es igual, porque también lo que hay que tener en cuenta es el régimen de la autonomía de la voluntad que prima en los contratos de índole privada. Si ven, este es un decreto de orden público donde las partes prácticamente no tendrían injerencia. Es menester señalar que rige la autonomía de la voluntad y las partes pueden acordar aumentos también. Porque no todos los casos son calcados e iguales. Hay casos donde realmente hay gente que no puede pagar el alquiler y hay otros casos donde sí lo puede hacer, tal vez con un tanto más de dificultad, pero sí puede y cabe la posibilidad de negociar con el propietario alguna forma de pago. No es menor tenerlo en cuenta también. Claudio, en forma permanente. La semana pasada fue muy recurrente el tema y esta semana la abordamos también con todos. Que ya estaba este rumor de prórroga. Nosotros hemos, digamos, arreglado varios problemitas, varios problemitas suscitados entre propietarios e inquilinos, respecto de renegociaciones de deudas pendientes. Pero bueno, esta semana ya comenzamos con un sinnúmero de preguntas de la misma naturaleza. También con el tema de desalojos. Es decir, el tema del desalojo, si bien hasta el 31 de enero del año que viene no pueden ejecutarse, sí cabe la posibilidad del inicio de desalojos. Que también la gente eso tal vez no lo entiende. Lo que no es ejecutable es la sentencia de desalojos, pero sí cabe la posibilidad de inicio de acciones. Por eso también hay muchos sectores que informan mal a la gente. Lo digo... Sí, sí, por supuesto. Lo que no es ejecutable es la sentencia. Se difiere la ejecución hasta el día 31 de enero. Es decir, normalmente son los plazos que dura la feria judicial. Del 1 de enero al 31 nunca hay actividad judicial. En este caso, bueno, hay una cuestión excepcional que es el tema de la vigencia de este nuevo decreto. Pero sí, efectivamente, la acción puede iniciarse. Acercar el inicio de la acción. Lo que sí, por supuesto, no la ejecución de la sentencia. Es decir, lo que es el desalojo. Está llegando por acá una consulta que nos dicen que el 30 de octubre le vence el contrato de alquiler. Un inquilino dice, ¿ya tengo que empezar a buscar un nuevo alquiler o me puedo quedar hasta la fecha de la extensión de los contratos? No, no. El tema, como señalábamos recién, hay una prórroga respecto a la vigencia del anterior decreto que sí era abarcativo del caso de este señor que está preguntando. Lo que sucede, lo que yo le recomiendo, es que se acerque, que hable con su propietario, con el propietario del inmueble o con la inmobiliaria, para abordar alguna solución y alguna forma de negociar el hecho de continuar en la propiedad, porque también al propietario le interesa mantener al inquilino. Más si es un buen inquilino que cumple, hoy por hoy, no olvidemos que la situación es abarcativa para ambos lados. Y tal vez, como en el derecho decimos una teoría, ya de años, que es la del esfuerzo compartido, esfuerzo compartido, cediendo cada uno lo suyo, se puede llegar a una regla. No tengo dudas. Sí, Claudio, mejor. Sí, 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 porque bueno, como les decía, estamos bastante complicados con los tiempos. Pero bueno, siempre serán bien atendidos, por supuesto. Gracias. 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 Un saludo para ustedes, muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, permanente. Muy amable.